Seguramente usted en casa tiene muchísimas tradiciones navideñas. ¿Cuál es tu favorita, Nacho? El intercambio de regalos. Ay, sin duda. Muy divertido. Pero sabemos que esas tradiciones que se repiten cada año de Navidad, en Navidad, pues tienen años, décadas y con frecuencia también incluso siglos. Pero no deja de ser curioso que casi cada año conocemos una nueva de la que quizá nunca antes habíamos escuchado. Y claro, es que el mundo es tan grande, con tanta riqueza cultural y creatividad humana, que no podíamos esperar otra cosa. Hoy vamos a centrarnos en una costumbre radicada en Estocolmo y que en esta ocasión cumple 31 años. Se trata del concurso anual de repostería que cada vez cuenta con más seguimiento y apoyo por los residentes en la capital sueca y el resto del país. Las creaciones son verdaderas obras de arte. El tema propuesto este año es el concepto Juntos, que según las organizaciones ha recibido diferentes interpretaciones por parte de los artesanos pasteleros. Así, entre las 130 confituras que se exhiben destacan, por ejemplo, el Arca de Noé, la última cena de Jesús, el Muro de Berlín o el café Central Perk de la serie televisiva Friends de pan de jengibre. Fascinante. La muestra de estas sabrosas obras a base de pan de jengibre se prolonga hasta después de las fiestas en el mes de enero, aunque los ganadores serán anunciados la semana pasada. Y bueno, lo bueno, lo mejor, diría... La semana de Navidad. La semana de Navidad, Nacho. Yo diría, Nacho, que lo mejor de todo es que después de que se exhiban y después de que anuncien el ganador, se puede comer. Se come, se comen estas muestras de jengibre. Así concluida la exhibición.